El pasado miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana, más de un millón de personas participaron del cuarto simulacro nacional de evacuación por sismo. 587 mil adultos y 433 mil niños y niñas evacuaron, y de estos el 29% reportó que realizó el ejercicio con alguna mascota. Más de 7.000 edificios evacuaron en todo el país, llenando parques, plazas y puntos de encuentro para estar más preparados ante un sismo o terremoto. Este año se tuvo como objetivo preparar a la población más vulnerable. 60 centros de larga estancia fueron evacuados, respondiendo a las necesidades especiales que puedan tener los adultos mayores. 46 albergues del PANI participaron del ejercicio donde pusieron a prueba evacuar con su población infantil. Los pueblos indígenas fueron partícipes, con más de 10.000 personas evacuadas. Se reportó la participación de más de 19.000 personas con discapacidad. Además, 119 comunidades a nivel nacional pusieron en práctica sus capacidades de respuesta ante un sismo. En medio del simulacro, la CNE convocó al Centro de Operaciones de Emergencia, en Casa Presidencial, donde se realizó una simulación de escenarios de riesgo. Esto con el fin de poner a prueba la articulación y respuesta rápida de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En un país altamente sísmico como el nuestro, los ejercicios de simulacro mejoran las capacidades de respuesta para salvaguardar la vida humana ante la ocurrencia de una emergencia real. Con el éxito del cuarto simulacro nacional, nos damos a la tarea de empezar a trabajar en el quinto simulacro nacional de evacuación por sismo, que se llevará a cabo el miércoles 9 de agosto de 2023. ¡Gracias!